¿Qué va? ¿Qué va? No, 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 aquí faltan muertos, aquí faltan muertos, porque no puede ser que el mes pasado haya yo mandado para el otro mundo que a 15 nada más, no, ahí faltan muertos, el que falta... ¡Baldomero, Baldomero, Baldomero, Baldomero! ¿Qué falta de respeto es esa, rastracuero? ¿Cómo se le ocurre a usted interrumpir las matemáticas mortuorias del terror del llano? Perdóneme, Baldomero, a su interruptor, imbécil, degenerado y sucio de su rastracuero. Lo que pasa, Baldomero, es que vengo a decirle que al Volkswagen lo chocaron por detrás. Y que tengo que ver yo que se haya chocado un carro. Guau, porque fue el carro suyo de usted, Baldomero. Tampoco importa, porque está asegurado. El problema no es ese, Baldomero, el problema es que el que lo chocó fue Fonsequita, y después de chocarlo dijo, guau, eso no importa, porque ese es igualito al dueño, que le encanta que lo choque por detrás. ¡Ay! ¡Ay, se murió! ¡Es verdad que no sea imbécil, hombre! ¡Se murió Fonseca! Mira, hoy mismo te mato, Fonseca, y hoy mismo te entierro, para que lo sepa. ¡Ay! ¿Rastracuero? Dime, Baldomero, a su voz de siempre. Tranquilo ahí. ¿Está listo mi caballo? Precioso como un príncipe, Baldomero. Ajá, ¿y mi machete? ¡Toma el mandito! ¡Pobre de ti, Fonseca! ¡Pobre de ti, Fonseca! Que vas a ir a respirar para el otro mundo. Y ahora sí. ¡Bien, Blatierra! ¡Ay, papi! Llegó la inventora del... del Yoyo. Espérate un momentico. Baldomero, yo tengo un grave problema. Ah, mija. Bueno, mire, resulta que me invitaron a una fiesta andaluza. Ajá. Y yo no sé cómo se tocan las castañuelas. Ah, carano, ahí es donde yo ronco, mija. Ahí es donde yo soy grande. Permítame un momentico para decirle cómo es la cosa. Usted mete el dedo pulgar con cierta delicadeza, ¿no? Así, por medio de estas cabullas. Deme la otra para que vea. Así, pero con delicadeza, ¿no? Nada de que... Y el dedo índice, o el otro puede ser, ¿no? ¿Me entienden? El dedo por el otro extremo. Y las coloque en ambas manos. Y toma este porte, ¿no? Fíjese usted. Observe bien. La quijada hacia el hombro izquierdo. Mientras que la mano derecha va aquí a la mitad de la cara. Y entonces con cierta coquetería, ¿no? Usted comienza el repique de castañuela. Y olé. ¡Ay, baldomero! ¡Pero usted es el rey del universo! No, no, de nada. A la hora... Cuando quiera que le toque el furruco me avisa. ¿Sí? Toma la orden. Espérense, llévese su castañuela para allá. Ahora sí. ¡Bien la tierra, caray! Ay, espérate, que llegó esa Santa Teresita del Palmar. La inocentona, ¿qué quiere la inocentona, mija? Mire, Valdomerito. Ah, mi amor. Dígale a Doblefeo que deje de estar inventando. Sí. Que mejor es al lado del río, que está todo a mano. ¿Todo a mano de qué? Ah, pues, Valdomero, no sea curioso. Dígale eso nada más, ¿sí? No, no, pero déjeme anotarlo, mija. Yo soy más olvidadizo que un canciller. Déjeme anotarlo aquí, ya va. Momentico, perdón, déjeme anotarlo aquí. La cosa es aquí, como dice, que mejor, mejor dentro, dentro del río. No, adentro no, al lado. Ah, no, pero a lo mejor se entusiasman y se meten adentro también, no se sabe. ¿Qué va? Pero mire, Valdomero, con usted adentro, afuera, arriba y abajo, ¿yó? Mmm, no, mi amor, no. Quien come en varios sitios no sabe a dónde le va a caer más la comida. Mire, cápese, mija. Cápese que por ahí anda Tyson con ganas de seguir mordiendo. Dios me la bendiga, hasta luego, ahora sí. Ahora sí, si no hay más mandaditos que hacer, este macho se va. ¡Tiembla, tierra! ¡Ay, Valdomero! ¡Ay, llegó de la raga con la bombase! Era tu momentico, mi hermanazo. Mire, Valdomero. Ajá, mija. ¿Usted cómo que quiere salir así como al aire libre? ¡Ay, qué casualidad! Diste en el blanco, porque tu arrogante esposo va precisamente en estos momentos... A lavarle los carzoncillos al abuelo. A lavarle, madre gallo. No, no, ¿qué pasa es esa, chico? ¿Cómo que vas a poner tú ahí al terror de llano a estarle lavando los carzoncillos al abuelo? ¡Ay, Valdomero, no me lleve la contraria! ¡Vaya a lavar esos carzoncillos, que no estoy jugando! Por el recoñito de mis uberos floridos, flor de tentación de mis amores perdidos, riachuelos de amor que bañan mis pensamientos, pequeña muñeca... ¡Ay, qué ñema tan profunda, Valdomero! Bendito sea Dios, vaya inmediatamente y lávele los carzoncillos al viejo. Está bien, chica, está bien, si eso te hace feliz, anda. Yo, mientras tanto, voy a preguntarle a Fonsequita cuál es el cuento de ese que le gusta que lo choquen por detrás. ¿Qué? Más maldita que ya no está ahí, madre. Barbarita, mira, hasta acuero, venga, Barbarita, pero mi amor, mira, óyeme. Qué barbaridad. Ahí van los dos. Edith Arcedo y Pavarotti. Con razón, piolín es soltero, porque hombre casado no puede luchar por la justicia. ¡Tiemblen, carzoncillos! Y aquí va el terror del abuelo, sí, señor. ¡Che, bellísimo! ¡Che, bellísimo!